Las mujeres son casi el 70% de las personas que han sido afectadas por el conflicto armado por varias razones. En su condición de mujeres que han sido usadas por los grupos armados, como mujeres al servir, las cogen para cocinar, pero también las obligan a tener relaciones sexuales, las abusan, las violentan, pero también se convierten en la amenaza para que los hombres vayan y cumplan con ciertas condiciones que ponen los grupos armados, como lo que se llama la prestación de guardia, que hagan mandados a los grupos armados. Entonces utilizan a las mujeres y a los niños y niñas como la amenaza para el hombre para que cumpla con esas tareas que no quisiera cumplir. De otra parte también son las víctimas porque la mayoría de mujeres que quedan, la mayoría de personas que son las sobrevivientes, les toca hacerse cargo de los niños, de las hijas, de los abuelos. En muchas cosas también les corresponde cumplir con resolver los problemas de carácter económico, de alimentación, de sobrevivencia para sus familias porque el hombre no está, el hombre ha sido forzado o sencillamente porque los hombres han tenido que irse, porque son los hombres los que más son buscados para hacer parte de la fuerza armada, del cuerpo armado. De las mujeres nos corresponde ser las protagonistas, además de las razones que deja el conflicto armado, es porque esos territorios en donde está el conflicto armado son los territorios de grandes riquezas que empiezan a ser explotados por los grupos económicos, por los empresarios y son las mujeres las que no pueden ir a la huerta, no pueden producir nada de pan coger, no pueden hacer uso de los ríos, no pueden llevar a sus hijos a los puestos de salud ni a las escuelas. Entonces las mujeres, por todo lo que significa la invasión en el territorio, la intervención del territorio, terminan liderando los procesos de defensa de derechos, no solamente de ellas como mujeres, sino del conjunto de la familia y de las comunidades. Entonces son las que finalmente se ponen al frente. Y pues son mujeres rurales porque la mayoría del conflicto armado, el enfrentamiento, lo que son los enfrentamientos militares y las operaciones militares, se desarrollan en áreas rurales. La tierra históricamente, la mejor tierra, las tierras productivas, han estado en manos de los terratenientes, han estado en manos de los grandes emporios económicos y las mujeres han tenido muy poco acceso a la propiedad de la tierra. Las tierras libres, que allá son tierras pequeñas, diríamos, la mayoría son de propiedad masculina. Entonces el acuerdo de paz incluye en la reforma agraria un espacio de participación para que las mujeres tengan derecho a la tierra. Sin embargo, hay que hacer transformaciones previas al interior de la sociedad colombiana para que estos objetivos puedan lograrse. A nosotras nos toca y a las mujeres campesinas les toca la tierra que queda a la orilla del río, que algún día en muy poco tiempo se caerá, o aquella tierra que es infértil, o aquella tierra en donde el agua no llega, o aquella tierra en la que las condiciones para acceso a servicios de bienestar, como salud o educación, son supremamente distantes. Entonces, yo digo que los acuerdos son una oportunidad realmente, solo que esa oportunidad también requiere, o sea, no solo porque estén escritos los vamos a tener, o sea, lograrlos, la implementación ya corre por cuenta de la capacidad que tengamos de lucharlos. De hecho, ya lo tenemos luchado, pero no lo tenemos ganado, ¿sí? Falta ganarlos. Eso implica unas transformaciones culturales en los territorios, implica unos diálogos sociales para que se comprenda que los derechos de las mujeres deben ser también promovidos desde las familias, desde las alcaldías, que son los espacios de poder público local, ¿sí? Y desde todas las instituciones. La paz no es que se desaparezcan los conflictos, es parte de nuestro desarrollo social. Para nosotras la paz hemos ido construyéndola como una definición integral de vida, de varias condiciones, unas condiciones como mujeres, que tengamos realmente oportunidades, que podamos desarrollarnos en toda nuestra dimensión, intelectual, productiva, creativa, espiritual, ¿sí? Pero que también incluya esa ola que ha surgido y que ha crecido y esa necesidad que hoy tienen las mujeres de decir lo que piensan. En un espacio público de ayudar y de pensar y de contribuir en la organización del territorio a través de la participación política, sin que eso signifique tener represalias para las mujeres. Y nosotras, como Organización Femenina Popular, la paz es la suma de un conjunto de condiciones que en el campo o en la ciudad deben tenerse para tener una vida digna, honorable, para no padecer discriminaciones, para dejar el temor a un lado, tener una vida de seguridad, de garantías. Eso es para nosotras. Gracias.